Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy rezamos por los que sufren por haber tardado en restituir lo ajeno. La justicia exige que damos a las otras personas lo que es su debido, y si primero hemos robado de alguna forma, tomado lo ajeno, lo que no es nuestro, cuando reconocemos que hemos pecado debemos restituir esto y dar aún un poco más por haber cometido este como robo de alguna forma, para que nuestros corazones no se deleiten en el efecto del pecado. Porque nuestros corazones deben tener gozo en Dios, gozo en su voluntad. Y es importante restituir lo ajeno, no sólo por la justicia objetiva, para que la persona que perdió algo lo tenga otra vez, sino más que todo por nuestros corazones. Y cuando tardamos en restituir, es decir, que amamos más a lo que hemos robado, hemos quitado de la otra persona, amamos esto más que amamos a Dios. Y así es el problema fundamental, que el corazón humano tenga un apego a estas cosas, tenga un cierto deleite, placer en lo ajeno. Y restituir, dice, Señor, dejo esto al lado porque quiero a Ti. Quiero a Ti más que cualquier cosa, cualquier criatura, cualquier bendición que yo pueda tener. Y estas almas sufren en purgatorio porque ven que esta tardanza indicó esta falta de amor. Y en el cielo no puede haber una falta de amor, porque todos los santos están en medio de esta hoguerra de amor de Dios, donde el único deleite es Dios mismo. Y por esto sus corazones necesitan esa purificación para que sean prontos a dar lo que es debido. Y justo Jesús dice a Santa Costín que las almas en purgatorio hacen restitución a su justicia. Ahora es su tiempo de restituir lo que es lo debido a Dios y al prójimo. Rezamos nuestro Padre nuestro, diez Ave Marías, y gloria por estas almas. Por la intercesión de María, la estrella del mar, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.